Buenas tardes, cinco minutos, procedimiento en curso, vamos con la señal de Rodrigo Mancuello. Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes Solange, buenas tardes también para Rolando y todos los televidentes. Bueno, nos encontramos en el interior acá de una vivienda en el barrio Remancito de Ciudad del Este, donde ya estamos viendo en imágenes seis personas que fueron ya aprendidas por efectivos policiales del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, así como también efectivos de la jurisdicción que justamente están resguardando este importante allanamiento compañeros y ya estamos viendo en imágenes cómo hay estas incautaciones por parte de las autoridades policiales. Estamos hablando de documentos varios, teléfonos celulares, tablets y también armas de fuego. Inclusive hay armas réplicas que serían como que armas de juguetes que ya también están siendo incautadas por los agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Compañeros, presuntos piratas del asfalto es lo que las autoridades policiales ya están teniendo la información. Estamos hablando de personas muy peligrosas que venían perpetrando hechos delictivos aquí en el este del país. Y bueno, ya ahora se está procediendo a realizar estas aprehensiones. Vamos a hablar justamente con el comisario Walter Mongez. Él es uno de los encargados aquí del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional que nos va a detallar en vivo con relación a lo que está ocurriendo aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a la audiencia. Sí, así como usted está viendo, se procedió a la aprehensión de seis sujetos quienes el día de hoy en horas de la tarde realizaron un hecho de robo agravado a una transportadora. Serían presuntos piratas del asfalto, comisario. Sí, ellos por su modo operandis a ser piratas de asfalto asaltantes. Es una banda criminal que se dedican a cualquier tipo de hecho una vez que tienen una información para perpetrar un hecho. Y se procedió hoy, gracias a Dios, a la rápida acción de la policía a la aprehensión de los seis sujetos y así también la recuperación de prácticamente todos los objetos robados, celulares de diferentes marcas. Un valor elevado, eso a lo mejor la víctima después cotejar iba a mencionar cuál es el valor y la recuperación de armas de fuegos como también de cartuchos vivos. Entonces serían una banda criminal, ellos vivían acá, este furgón también que estamos viendo. ¿Ellos utilizaban para perpetrar estos hechos, comisario? Sí, como se puede ver es un domicilio aparentemente normal. No hay diferencia de otras viviendas particulares. A lo mejor no todos vivían en este lugar, pero a lo mejor realizaban sus hechos y venían acá porque tienen murallas y portones bastante elevados y realizaban el hecho y después posterior realizaban el hecho punible. ¿Tienen antecedentes estas seis personas? Ahora están viniendo personal de criminalística AFI para así después hacer la verificación correspondiente. Vamos a mostrar justamente compañeros en imágenes estas armas réplicas justamente que estaban utilizando estas personas. Ahora justamente están los oficiales, los oficiales justamente ingresando a la vivienda. Pero esta es la imagen que nosotros estamos teniendo. Estas seis personas que habrían perpetrado un hecho de asalto. Estos serían presuntos piratas del asfalto y bueno, es una banda criminal que justamente también ya estaba perpetrando estos hechos. Nosotros vamos a estar muy atentos también para cuando vuelvan a salir porque ellos justamente están ingresando hasta el interior de la vivienda para obviamente incautar más evidencias. Pero es lo que se tiene hasta el momento con relación a todas estas personas, compañeros. Perfecto, Rodrigo. Estamos pendientes de las novedades que surjan allí desde el este del país. Gracias. Hasta luego.